El 2018 podría haber comenzado muy bien para Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz. Según la revista Corazón TV, los actores podrían haberse dado una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura en 2004. 14 años separados en los que no han perdido el contacto y siempre han estado unidos por una gran amistad. Se les ha podido ver juntos en diversas ocasiones. Además, el actor también estuvo al lado de los hermanos Cruz cuando falleció su padre en junio de 2015. La última vez que coincidieron ambos fue en la ceremonia de entrega de los premios Goya en Madrid. Aunque allí no se pudo vislumbrar ningún atisbo de romance, parece que Cupido ha vuelto a unir a los que fueron Robert y Silvia en un paso adelante. Y es que parece que esa amistad tan sólida que se fue convirtiendo poco a poco otra vez en amor, y según apunta la publicación, hace seis meses habrían decidido volver a convertirse en pareja sentimental. Una decisión que conocen sus allegados y con la que están felices. Así que de confirmarse esta noticia, Miguel Ángel y Mónica volverían a formar una de las parejas más mediáticas del panorama social de nuestro país.